El sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá reporta cinco estaciones de calidad del aire en alerta naranja, lo que quiere decir que es perjudicial para grupos sensibles. El Valle de Aburrá registra cinco puntos naranja de calidad de aire, nivel que afecta a los niños y adultos mayores. El área metropolitana del Valle de Aburrá, a través de resolución 250 de este año, declara el inicio del primer periodo de gestión de episodios de la calidad del aire del año 2023. Este comenzará desde el 20 de febrero, se extenderá hasta el primero de abril y comprende tres semanas críticas que van desde el 6 de marzo hasta el 25 de marzo. Alcaldes del Valle de Aburrá se reunirán con el director del área metropolitana para evaluar las medidas de mitigación. Tendremos una probabilidad media de que al menos cinco o más estaciones lleguen a Ica Rojo, que corresponde a condiciones de aire de anillo para toda la población metropolitana. Las semanas que abrazan estas tres semanas críticas, que son desde el 20 de febrero hasta el 4 de marzo y desde el 27 de marzo hasta el primero de abril, las probabilidades bajan. Las autoridades invitan a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas, como compartir el vehículo y usar el transporte público.